Son mensajes recientos o de la historial? Después de la historial ¡Oh! ¡Julio! ¿Qué es de Julio se hace? ¿Sabes por qué se escribió? Porque hace como unos 2-3 meses se había dejado con la chava Yo voy a ver la fecha Ajá, y ahora otra vez porque el hombre se apagó Ajá, exacto O sea, me preguntaba cosas, yo le contestaba y de ahí Como que no existía Julio Así es, siempre Yo venía a ver si había cambiado Ajá, ya también te anda con la invisible Sigue siendo el mismo Mire cómo le hace, aquí le hace Y prácticamente desde que Desde que andaba más o menos por ahí con vos Andaba con la invisible también, ¿verdad? Desde entonces, que nosotros pensábamos que era la invisible ¡Habla algo, Julio! ¡Habla algo, Julio! ¡Habla! 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 Miren, puede hablar porque no habla y a mí no me deja hablar con la vida siempre lo mismo el nuevo proceso en la mañana a marlos puede ser que está incluido el no venir a la sede puede cerrar ciclo te pintaste el pelo te acuerdas que antes era peligro cierto me dejé mi pelo natural ya me lo había cortado o sea previamente ya julio pero pero todavía el sueño leo mensajes a la cara que pone preocupado tengo una semana para ir a ver antes que salgan los vídeos después le va a estar suplicando no he hecho mi amor para arreglar los problemas si era delgado tenía los cuadros y tenía todo marcado en el tiempo que pues iba en el tiempo era diferente es un cuadro lo disfruto de ella es un cuadro ahí lavaba ropa ahí lavaba ropa ahí lavaba ropa ahí ya va a llorar uno dice que antes lavaba ropa y la pelota de jabón antes era aquí la dice lavadero ahora es lavadora de tambor pero ya no me ha encantado porque después me va a odiar otra vez hace años que no veníamos cuando nos fuimos yo me fui odiada todo mundo me tiraba y me mandaba unos mensajes que ni para qué de verdad pero sabes que meterse con julio es a mí todas las mujeres todas las mujeres me escribían cosas que solo porque en realidad o sea uno ha sido como bien reservado como con su casa y cosas así bueno porque capaz hasta llegaban a la casa porque si los crían porque si lo tienen como inocente que no sé qué que no sé cuándo va y cuando hacen algo o algo así la gente va uno atacando contrata mimo contrata mimo contrata mimo no dale vos me va al cierto tienes razón mejor la vaquera mejor la vaquera señorita Nayeli julio quítate eso en el Ignacio lo aprendemos volve a ver dale otra vez quiero ver ahí está julio si clima julio si clima julio si clima julio si clima aquí le manda la patrona la patrona la patrona gracias y quiero mucho bicho I love you que bonito ay mire que bonita mira que bonita otra corona mira pero a las cuatro venimos al fondo ay Osaka era a las cuatro a las cuatro es que es que está perro de traffic es que es que nos conoce si porque hoy ya estoy viendo como que ya vino más gente más público más público invitados eso nos pasa también en el día que se le vamos a hacer de gracia que a esta hora vemos nada y no empezamos a decepcionar y decimos no va a venir nadie y de repente ni la comida alcanza nosotros estábamos listos a las 4 pero los invitados no llegaron y obviamente no están pidiendo comida porque saben que cena y esta hora no conoce que automáticamente saber las 4 ya sabe que una almuerzo media tarde cuando almuerzo quiero invitar la gente cuando un almuerzo a las 12 depende de lo que sea porque no se hace nada ni se graba por eso solo es rápido lo que se va hay como julio lo que le gustaba julio al mandado mira la cara y así para el cocinando entonces a que se dedican actualmente aparte de youtube eras o ya no mucho pero si siguen subiendo bastante contenido una semana dos veces uno al día dos días no tenemos una fecha así como que pero casi todos los días casi todos los días cuatro suscriptores 52 mil 52 mil qué chévere ok está bien está bien está bien mira ahora jajajaja si ya ya mira los invitados si ya está bien bien si como se estaban acabando a la noche si es que a la bruja ya no hayamos quedado ya es que por la primera está sí 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 y esto que regó chugar ahí por medio se siente fresco no porque estaba demasiado que regala la tuya chuga ay de veras que la riego desde mi prima bueno emelas bienvenidas gracias y esperamos que disfruten gente no me odien hecho nada jajajaja yo lo amo eso todavía todavía hay amor todavía hay amor pero yo aprendí a hablar que usted pero la dejaste hablar para ella vaya la acaba de tener la acaba de tener es tu regalo este es mi muñeca ay que lindo se parece al otro al ganesito pero si como que fuera gemelo la acaba de tener y mire como esta ay que está muy lindo el me dijo ahorita yo creo que esto le voy a dar de regalo por mi mejor le digo va que nos luce va ay no jodas panderas ay así a chelito le va a salir que es lo que es de otro yo quiero yo quiero va a salir va a salir a la Jenny y a Liz Mari así de chelito le va a salir yo creo que es el próximo cumpleaños no vamos a contratar al lechero para que le haga el paro para que salga leche el lechero para la leche hola bienvenidos bienvenidas como estamos todo bien y usted que tal bien bien y la tía Paquita como esta dicen que va a venir este día pues vienen como por ahí por el 14 13 de diciembre ah de diciembre yo pensé que es noviembre para que viniera al Thanksgiving primero días el 15 ya está por estos lados en diciembre ya nos aguanta por venir como ha seguido de salud ya está mejor pues gracias a dios bien porque me estaba contando que ayer ya ha salido ya con los cipotes allá me han llevado a comprar unas cositas y ya se siente mejor ok que bueno porque si pasó un momento bien difícil si la verdad que si pero lo que manda a desespera y se vuelve a venir al 4 esa es como la terapia de ella si la verdad que si porque un día este médico dice que cuando ella viene aquí como que las enfermadas se le desaparecen si es una terapia para ella somos una terapia nosotros jajaja o necesitamos terapia jajaja yo creo que es más eso que necesitamos terapia Nayeli que te hiciste? que te pasó? entonces ya están invitados hoy si ya va si va a pasar y los de cajuta los de cambio? estoy esperando no a los bichos les pasó no se que ahorita me mandaron un auto los bichos de cajuta ahí vienen no van a venir me dijo por eso ahí están llaves no dijiste que hayan venido por eso ahí están llaves por eso ahí están llaves por ahí están llaves por ahí están llaves ajá y el este la muchacha de Jukutla ya viene cerca me dijo ahorita me manda un mensaje ah si falta tu amiga de Jukutla si que dice la Jenny porque ya escuché que dijo todos estos se van a quedar con la boca abierta dijo no con la boca abierta pero la muchacha es bonita porque es bien linda la muchacha es bien bonita y por donde vienes? por la calle celosa y cuando yo le digo algo ahí está de que porque le va a pegar si no son por celos ya me preguntaste ay aceite ya me preguntaste por donde viene ella? por la calle mire como me respondes? o sea que la Nayeli paterna yo era paterna con mandado pegada bueno él es el que anda muy pegado a la Nayeli y yo veo que a ella le cae bien paterna le gusta la idea mire si por rato me cae mal pero es que la familia en la que paterna está eso no me puedo y emerson balmore cerrando cerrando porque vos le prometes que no le vas a llevar a Limari si se quita el apellido guerrero la sangre le digo yo que si jajajajajaja te prometo en tu fiesta no llevarte a mi tia a mi boda a mi boda a mi boda a la boda a mi boda a la boda a la boda a mi boda a mi boda a mi boda ¡Gracias!